Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, vamos a retomar la clase que vimos el día lunes. Y lo que necesito es, vamos a darles una guía de una vez. Permítanme, me ven ahí los dos compañeritos que nos apoyan, para ver si les llegó un material. Sí, licenciado, ya llegó. Ya, bueno. Entonces, tal vez tratamos de pasárselo de una vez ahí al chat de los compañeros para que lo tengan de una vez por. Ya lo recibí. Muy bien. Ya lo reenvió, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias. Ya, licenciado, lo reenvío. Al grupo de economía. Sí, por favor. Bien. 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 Bueno, entonces vamos a comenzar la clase Porfa, y vamos a partir Si ustedes ven la hoja que tienen ahí Es en el orden que hemos ido desarrollando la clase ¿Sí? Ya están ubicados, ¿verdad? Sí, licenciado O sea, lo último que vimos nosotros cuando hablamos de riqueza Cuando hablamos nosotros de riqueza Estuvimos viendo Vamos a grabar de una vez Cuando hablábamos nosotros de riqueza Vimos los dos tipos, ¿verdad? Lo que se da dentro de la economía natural Que era la acumulación de bienes que están a disposición de la sociedad Y la segunda que vimos Estábamos hablando nosotros Sobre lo que es propiamente El dinero como mercancía Luego Vimos nosotros Lo que era la utilidad El deseo, la relación que tiene El enfoque es que se le da como valor subjetivo Vimos lo que es el valor Y vimos la utilidad Hasta ahí éramos nosotros en la clase anterior Ya se ubicaron, ¿verdad? Sí, licenciado Bueno Exacto Entonces Vamos a ver nosotros ahí Lo que es Cómo medir el valor de una provisión O sea, al decir una provisión Estamos hablando siempre de un De un bien, ¿verdad? De un bien Entonces, cuando hablamos nosotros De un bien ¿Alguno que tenga su Su librito para que lo lea ahí, por favor? ¿Cómo medir el valor de una provisión? Sí Ok Mientras la provisión de maíz no cambia El agricultor no tiene conciencia De sus necesidades Ni del valor de su provisión Pero si se diera la posibilidad O la obligación De deshacerse de un saco Tendría que sacrificar la necesidad Menos importante Esta necesidad Es la que le daría el valor A toda la provisión En este caso La decoración También se daría cuenta Que a medida que tuviera Que disminuir su provisión Cada saco se destinaría A satisfacer una necesidad Cada vez más importante Y su valor Por lo tanto Se incrementaría Lo contrario También tiene efectos primordiales Si aumenta En una unidad Su stock La destinaría A satisfacer Una necesidad Menos importante Y su utilidad Parcial Desminuiría Podría darse el caso De su provisión Fuera tan grande Que el valor De la unidad añadida Y por lo tanto De todo el stock Desapareciera De lo anterior Se deduce La ley De la utilidad Marginal Decreciente A medida De que se aumenta En una unidad La provisión De un bien La utilidad De esa última unidad Marginal Y de toda la provisión Disminuye El valor De cada unidad Y la provisión Lo determina La última unidad añadida O unidad marginal Bueno Algún compañero Que quiera opinar Cómo entiende eso Por favor O qué entendió Del extracto Que la compañera La compañera Habló ahí La segunda unidad añadida Y la misma La otra La otra Sí, Kelly, creo que iba a opinar. No. Osaira, por favor. Lo leo otra vez, ¿no? No, leo una vez, ¿cómo lo entendió usted? Muchas gracias. Tenía que leerlo otra vez. A ver. Bueno, yo lo entiendo de que según la necesidad, así nosotros venimos y aumentamos el stock del producto, ¿verdad? Para, pues, obviamente, satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? Vean, pues, lo vamos a resumir así. El valor de una provisión siempre se mide a través de la ley de la utilidad marginal decreciente. Bueno, yo les pongo a ustedes, yo les pongo a ustedes un ejemplo. Vean, pues, todos tenemos la necesidad, todos tenemos la necesidad en este momento y tenemos sed. ¿Sí? Bueno, esa es la necesidad, ¿verdad? Entonces, el bien, el bien que satisface, el bien que satisface esa necesidad, pues, puede ser agua, puede ser agua pura, agua gaseosa, puede ser café, puede ser cualquier bebida, ¿sí? Entonces, asumamos que es el agua pura. En ese momento es importante agua pura para poder saciar esa sed o quitarnos la sed que nosotros tenemos. Pregunto. Bueno. Entonces, vemos lo primero. Ya tenemos identificada la necesidad y tenemos identificado el satisfactor, o sea, el bien. La pregunta que nosotros tenemos es la siguiente. Bueno, por ejemplo, Zaira. Cuando usted tiene sed, ¿es con un vaso de agua que se lo quita o usa más de un vaso de agua? Yo con un vaso de agua. Ah, no mucho. Pero vamos a tomar el ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de que sean, Diego, la cámara, por favor. Vamos a hacer el ejemplo de que sean tres vasos de agua para poder quitarnos la sed, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos y el primer vaso lo tomamos con mucha intensidad, posiblemente por el exceso de sed que se tenga, ¿sí? El segundo vaso, posiblemente lo hagamos por pausas, ¿sí? Puede ser que el segundo vaso ya sea unos tres, cuatro sorbos, o sea, ya lo hacemos con mayor intensidad. El tercer vaso, posiblemente o no posiblemente, sino asumimos que ya no nos lo terminamos, posiblemente lo dejemos a la mitad, o posiblemente sea menos de la mitad de un vaso lo que usted se tome. ¿Qué estoy dando a entender ahí? Que este bien, primero, satisfizo la necesidad, ¿verdad? De quitarnos la sed. Segundo, si se dan cuenta ustedes, este bien ya pierde importancia, ¿verdad? Porque ustedes ahí lo dejaron. Entonces, del primer vaso para el tercer vaso, se dan cuenta ustedes que ese bien ya no tiene valor. Y la primer pregunta es, ¿por qué ya no tiene valor para ustedes? Porque ya satisfazó la necesidad. Exacto, ya se quitaron la sed. Entonces, por eso dice que la provisión de un bien se mire, o sea, el valor de una provisión se mire a través de la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Por qué razón? Porque esto quiere decir que un bien, a medida que satisface una necesidad, este bien tiende a perder su valor. O sea, pierde su valor, es decir, que llega igual a cero. ¿Por qué? Porque deja de útil, se convierte en desútil. Dicho de otras palabras, un bien cuando satisface una necesidad, deja de ser útil. Entonces, la ley de rendimientos decrecientes es esa, y la ley de la utilidad marginal es esa. Que un bien, a medida que satisface una necesidad, ese bien tiende a perder su valor. No sé si está claro ahí. Sí, licenciada. Vendría a ser como ejemplo, o lo que usted puso de ejemplo el otro día, las mascarillas, ¿verdad? Cuando acababan de iniciar la demanda, eran muy caras. Y ya luego, pues ya todo el mundo vende y ya bajaron el valor. Pero siempre sigue el mismo, el consumo sí, porque el problema ahí está todavía, ¿verdad? La pandemia ahí la tenemos, a la vuelta de la casa o fuera de la puerta. Entonces, se le llama decreciente porque en la medida que el bien va satisfaciendo su, va satisfaciendo esa necesidad, ese bien va perdiendo valor hasta llegar a un momento que hay cero. Como por ejemplo, ustedes tienen mucha hambre, ¿verdad? Entonces comen, 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 pero posiblemente hay un momento en que ustedes dejan la comida porque ya se llenaron, ¿verdad? Entonces, esa necesidad ya está cubierta. Por eso se le dice el valor de la ley de rendimientos decrecientes o se habla de la utilidad marginal. Se le dice utilidad marginal porque al final el bien va a llegar a un valor cero. En la medida que el bien es usable, en la medida que el bien, en la medida que el bien pierde su valor, ese bien llega igual a cero. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? El bien satisfizo la necesidad. No sé si hay dudas ahí. Perdón, no sé si podría explicar un poco acerca del ejemplo que está en el libro. Acerca de los cinco sacos de maíz. Hombre, entiéndalo como yo se lo dije, que es más fácil. No sé, no, no, no sé qué. Yo el libro se lo doy a usted como, como una, como que usted tenga una su lectura, como que usted tenga algunas cosas, pero la finalidad mía es ampliarla y explicarle, explicarle de una manera más sencilla, más sencilla cómo lo puede entender. Por eso le puse yo, por ejemplo, le puse el ejemplo del agua. Le puedo poner el ejemplo de la comida. Cuando ustedes van a comer pizza, por así decirles, posiblemente hay una oferta de dos por uno, pero yo no puedo creer que se coman las dos. ¿O sí se comen las dos? No. ¿Por qué hay un momento en que ustedes, hay un momento en que ustedes se satisfacen necesidades? Y cuando ustedes satisfacen una necesidad, cuando ustedes satisfacen una necesidad con, de, una necesidad con X bien, pues lógicamente el bien ya no tiene, el bien ya no tiene el mismo valor. No sé si está claro ahí. Sí, licenciado. Gracias. Usted provisiona. Sí, licenciado. Lo del maíz, los cinco quintales, se lo resumo de una manera. Usted tiene los cinco quintales, pero usted va comiendo maíz, 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 pero come tanto maíz que al final. Hay un momento en que ya no lo va a hacer primero porque ya no, ya no le es útil. Sí, se dice provisión porque cuando ustedes van al supermercado, ustedes provisionan, provisionan sus granos básicos, provisionan sus carnes, sus lácteos para determinada cantidad de días o no. A eso se le llama provisión, pero no es que la provisión ustedes van agarrando partes alícuotas, ¿verdad? Y cuando ya comieron lo que tenían que comer, pues ahí lo dejan y posiblemente al siguiente tiempo de comida vuelvan a utilizar otro tipo de, otro tipo de producto para satisfacer el, el deseo de, o la necesidad de comer y así sucesivamente. Y hay un momento en que llega a cero porque ya no es útil, deja de ser útil. Gracias licenciado. Es como decir licenciado, bueno, queremos algo, nos quitamos la gana y ya. Ahí lo dejo, ahí estamos. Así es. Eso es básicamente, por eso es que el valor siempre va a ser cero, porque al final cuando ya lo deja de usar es porque para usted ya no tiene valor. Por eso se llama marginal, porque la última dosis que queda, la última dosis que queda, pues ese, es aquel, aquel valor, si dejamos el valor marginal del tercer vaso de agua, la parte que quedó, para usted ya no tiene valor, ¿verdad? Se llama marginal porque ahí está, pero ¿qué valor tiene? Ya no tiene ningún valor, va. No, no, ya no tiene ningún valor porque ya, ya las tres se me quitó, ¿verdad? Así es. O sea, cualquier valor marginal, cualquier, cualquier valor marginal que ustedes le den, cualquier valor marginal que a usted le caiga un producto X, es porque definitivamente al final va a ser un valor cero, se le llama así, se le llama así porque ya no tiene valor para ustedes, porque matemáticamente o en la vida real o física, psicofísicamente, eso ya deja de tener importancia para ustedes. O sea, un bien útil se vuelve después de sutil, ¿verdad? ¿Estamos ahí con ese ejemplo? ¿Entendemos qué es eso? Sí, licenciado. Bueno, entonces seguimos nosotros, según la hoja que yo les mandé a ustedes, según la hoja que yo les mandé a ustedes, tenemos nosotros el siguiente tema que habla nuevamente sobre lo que es el consumidor, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, porque ya me salí de aquí, ahorita lo voy a ver. Sí, el consumidor. Bueno, entonces el consumidor tenemos tres, tres conceptos ahí, lo que es propiamente su definición, lo que es propiamente el equilibrio, el equilibrio del consumidor, y tenemos nosotros que es la conducta que, la conducta que asume un consumidor. Entonces lo resumimos de esta manera. Bueno, el consumidor, lógicamente, es aquella persona que adquiere bienes y consume bienes. Básicamente el consumidor es aquella persona que destina esos bienes que adquiere para satisfacer sus necesidades. Pero estos bienes que adquiere están en función de sus recursos monetarios, de acuerdo a un principio que se llama la racionalidad económica. La racionalidad económica no es más que un uso óptimo de sus recursos que ustedes tienen, que para ese caso serían recursos monetarios. ¿Por qué? Porque ustedes hacen su, ustedes tienen sus ingresos, o sea, tienen sus gastos, entonces lo que hacen es los planifican, o sea, hacen su lista de lo que pueden gastar, de lo que quieren gastar y lo que deben de gastar, porque más de eso ya no se puede, ¿verdad? O sea, en el principio de racionalidad económica, que es el buen uso de los recursos, caen algunos postulados, como te dice, el gusto también y preferencia que puedan tener ustedes sobre X bien para satisfacer X necesidad, ¿verdad? Porque los bienes que ustedes adquieren, lógicamente, son necesarios para ustedes, son necesarios para ustedes, porque son satisfactores de sus necesidades, o los deseos, o la intensidad que ustedes tengan de satisfacer determinadas. Pero lo van a hacer en función de qué, lo van a hacer en función de la disponibilidad económica que ustedes tienen, del buen uso que le hacen ustedes a su, ¿cómo se llama? A su disponibilidad económica y de la proyección que ustedes tienen que darle a ese gasto que ustedes tienen que realizar. Entonces, eso sería el principio de racionalidad económica. Luego tenemos que el equilibrio, el equilibrio del óptimo que pueda tener, o sea, el equilibrio del consumidor propiamente, es cuando este, sus ingresos los gasta de manera óptima, ¿verdad? Es decir, que sus ingresos le bastan para la máxima satisfacción de sus necesidades. O sea, el buen uso que le dan ustedes al dinero para gastarlo, para satisfacer sus necesidades. Ahí estamos hablando del equilibrio del consumidor, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál sería la siguiente categoría que tenemos ahí? La tercera que... Conducta del consumidor. Pues su conducta hacia dónde va a orientar. Su conducta va a orientar a satisfacer sus necesidades. Su conducta hacia dónde está orientada. Su conducta está orientada a que esos bienes satisfactores que ustedes puedan obtener, esos bienes que ustedes puedan obtener, sean de su gusto y de preferencia, y lo más importante es que ustedes los puedan adquirir. Esa es la conducta que sigue el consumidor. Preguntas ahí, jóvenes. No, el equilibrio es igual al ingreso, igual al gasto. En este caso sería el ingreso igual al consumo. Gracias. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. Podría decirse que en el equilibrio óptimo del consumidor es cuando lo usa de una manera racional. Racional y de manera muy satisfactoria, ¿verdad? Porque logra cubrir todas sus necesidades. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Puedo seguir? Sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. Luego tenemos nosotros lo que es propiamente la definición de mercado. Cuando nosotros hablamos del mercado, estamos pensando que la palabra, pues, todos la conocemos. Porque al mercado, ¿dónde vamos? ¿A qué vamos al mercado? A comprar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Nosotros vamos a comprar. Entonces, si nosotros vamos al comprar, entonces ya estamos hablando de un espacio, un espacio físico, donde nosotros vamos a comprar. A quiénes les vamos a comprar nosotros, si lo vemos así con nuestros términos, vamos con los vendedores. Entonces, aquí el mercado, pues, podemos definirlo nosotros en cualquier organización, cualquier espacio físico, donde compradores y vendedores están en contacto unos con otros para el intercambio de bienes, ¿verdad? Bienes porque ustedes lo adquieren con dinero y ellos les entregan a ustedes determinado producto. Hoy por hoy, hoy por hoy, el mercado da vida, le da vida, si lo hablamos de una manera donde se usan dos categorías, ¿verdad? Lo que es un oferente y lo que es un demandante. Lógicamente, el oferente es el vendedor, ¿verdad? El oferente va a ser el productor y el demandante, pues, es el consumidor, ¿verdad? Es el consumidor o puede ser el que se le llama también comprador. Entonces, un mercado es una instancia donde hay demandantes y hay oferentes. Estas personas, estas personas están ahí para intercambiar, ¿verdad? Para intercambiar o para adquirir un bien a cambio de una, de un equilibrio que se le llama ahí, que sería el precio. Al final, el precio, ¿qué va a ser? Es la razón del cambio. Es esa que a proporción, es aquella proporción establecida donde a través del dinero se pueden obtener mercancías. Entonces, lógicamente, hoy por hoy, pues, el mercado ya no solo es un espacio físico, ¿verdad? Sino modernamente, recuérdense que ahora está muy de moda hacer compras a través de internet. O sea, el mercado va más allá, va más allá de un espacio físico, ¿verdad? O sea, acuérdense las ventas, las negociaciones, las compras que se hacen de un país a país. Tienen ustedes como ejemplo Amazon, tienen ustedes como ejemplo Alibaba, pues, y las redes, ¿verdad? A través de las redes que publican ahí productos y ustedes los adquieren. O sea, ya el término, el término mercado yo lo defino como una organización social, ¿verdad? Se le llama una organización social porque alberga, alberga oferentes, alberga demandantes. O si ustedes lo quieren entender más sencillo, compradores y vendedores, ¿verdad? Donde se intercambian y donde se adquieren bienes. Donde se adquieren bienes a través de otro bien que se le denomina dinero. Bueno, entonces, seguido de eso, pues, existen diversos mercados. Como lo que se le llama ahí la clasificación. De acuerdo al tipo de competencia que puede ser de competencia o concurrencia libre o pura. Está el otro que es de competencia imperfecta. Las cuales vamos a describir de una manera. Bueno, entonces, que alguien me lea ahí, por favor. El primero, clasificación de los mercados. Tenemos el primero, de competencia o concurrencia libre, pura o perfecta. O podemos resumir en un mercado de competencia perfecta. Por favor, que alguien lea. ¿Sería la ALIC? Sí, la ALIC. Mire, primero leamos que es un mercado de competencia o concurrencia libre, pura o perfecta. De competencia o concurrencia libre, pura o perfecta. En un mercado de competencia perfecta, básicamente ningún comprador o vendedor individual puede ejercer influencia alguna sobre el precio mediante sus comprobantes individuales. En teoría, existen cuatro condiciones bajo las cuales surge un mercado perfectamente competitivo, en el cual es indispensable la presencia de todas ellas simultáneamente. Dichas condiciones son las siguientes. Paramos ahí, antes de que diga las que sí, primero tenemos claro que un mercado de competencia libre o perfecto es que nadie influye sobre el mercado, es decir, que el mercado camina solo, ¿verdad? Donde cualquier oferente puede participar y cualquier demandante puede adquirir. Es decir, en estas reglas no existe monopolio, en estas reglas no existe control, en estas reglas no existe especulación. Aquí, en este tipo de mercado, no hay nada de eso. Leamos las siguientes características, por favor, o condiciones. Grupo, yo no sé si fue bueno o malo. Homogeneidad del producto. En competencia perfecta se vende un producto homogéneo. Existe un gran número de vendedores, cada uno de los cuales vende un producto idéntico. El aspecto que vale la pena resaltar acerca de la homogeneidad es que los compradores están en capacidad de escoger entre un gran número de vendedores quienes ofrecen para la venta un producto que todos los compradores consideran exactamente el mismo. O sea, que los productos son los mismos como, por ejemplo, cuando van a comprar ustedes una gaseosa. Una gaseosa puede ser cualquier gaseosa o no. Y la accesibilidad, pues, nadie controla el precio. Así se entiende eso. Cuando ustedes van a una pizzería, pues, lógicamente, los precios son estandarizados. El producto es el mismo. Tal vez ustedes tienen la inclinación por si sacan alguna oferta. Pero ahí no hay manejo, ¿entiendes? O sea, no hay intervención de nadie. Es cuestión de que ustedes, como gusto y preferencia, escojan la marca. A eso se refiere. Sigamos con el B. Movilidad del recurso sin restricciones. Las empresas deben estar en capacidad de entrar o salir de cualquier industria. Se entiende esta como un conjunto de empresas que producen bienes homogéneos. En ellas los recursos pueden movilizarse sin ningún problema entre usos alternativos y los bienes y servicios deben ser vendibles donde quiera que el precio sea más alto. ¿Cómo entienden ustedes, S.B.? ¿Cómo lo entienden? No sería como, ya sea el producto o servicio, donde quiera que se estén vendiendo, no importa si son de alto o bajo precio, pero los adquieren? No, no, mire, pues véalo así. Esto se refiere a que todos los oferentes que son las empresas productores tienen la capacidad de estar en un sector y pasarse a otro sector sin ningún problema. Pueden estar en un tipo de competencia, pero como sus productos son homogéneos, o sea, que son iguales en proporción a los otros que están ahí, se pueden adquirir ya sea el precio más, sea el precio bajo, sea el precio alto. Ahí va a estar en función de que el comprador, o sea, que en ese caso sería el del demandante, los pueda adquirir primero de acuerdo a sus recursos financieros o de acuerdo a sus gustos y preferencias, porque puede ser que ustedes paguen un poquito más, pero eso va a depender primero de su capacidad y lo más importante del gusto que ustedes tengan por quererlo adquirir. O sea, que ahí la movilidad de recursos no hay ninguna restricción, usted puede estar si usted quiere hoy en el punto A, mañana en el punto B, pasado en el punto C, o sea, usted se puede movilizar sin ningún, sin ninguna restricción. Por eso se dice que el mercado es libre, es perfecto, ¿verdad? No hay ninguna restricción que usted se mueva, que usted busque un mejor mercado, que usted busque más mercado o que usted se ubique en lugares donde existan más compradores de los que usted tiene, por ejemplo, del punto A para el punto C. ¿Me explico? ¿Me explico? A eso se refiere. Bueno, gracias. En este caso puede ser la Coca-Cola y la Pepsi. Exacto. Y se van a lugares, lógicamente, donde hay más población, ahí se instalan, ¿verdad? Cualquier persona, por principio, lógicamente, usted quiere, usted empieza su negocio, quiere vender más, ¿verdad? Entonces, usted se va a ubicar donde hay más gente, ¿verdad? O si su producto es muy exclusivo, usted busca un sector de menos población, pero con mayor capacidad de, con mayor capacidad de compra, que nada se lo impide, solo es cuestión de que usted quiera moverse y lo puede hacer, ¿verdad? De hecho, hay ciertos productos como este, licenciado, que pueden variar de precio y siempre tienen la misma demanda, ¿verdad? Ah, claro. Es cuestión del gusto, ¿verdad? Y el segmento de la población al que usted esté dirigido. Lógicamente, el segmento se determina de acuerdo al ingreso, ¿verdad? A la capacidad de compra que ellos tienen. Sí, gracias. Sigamos con el tercero. Información perfecta. Todos los compradores y vendedores deben tener perfecta información acerca de la demanda, oferta y costos, tanto individuales como de mercado. De esta manera, existirá información perfecta acerca de los precios a los cuales pueden comprarse y venderse los diferentes bienes. Sí, a esto, ¿a qué me refiero? El famoso mercadeo, ¿verdad? Las ofertas. Saben ustedes que sale oferta por aquí, sale oferta por allá, hoy tenemos el día X, descuentos X, o sea, son muchos factores que ustedes pueden, que ustedes pueden ver. Ustedes lo han visto, por ejemplo, cuando salen ahí los clasificados, que por cambio de temporada, 50% de descuento, ustedes han visto que, como las temporadas navideñas, ¿verdad? O los cambios de temporada por la ropa. Entonces, ustedes tienen, ustedes tienen acceso a ver eso y en base a eso, ustedes movilizan para el tipo de bien que ustedes están buscando. Mercadeo, ahí entra eso y una forma de expandir mercado que es a través del precio, porque la competencia lo determina el precio. Van a la sexta avenida y encuentran ofertas o no encuentran ofertas o cualquier otro comercial grande, ¿verdad? Ahí ponen las ofertas y en base a eso ustedes movilizan, ¿verdad? Para buscar los bienes que necesitan. Sigamos con el D, por favor. Gran número de compradores y vendedores. Para que ningún agente económico pueda ejercer influencia alguna sobre el precio, debe existir un gran número de ellos y cada uno debe actuar de manera independiente. Además, el mayor comprador o el mayor vendedor debe proporcionar solo una pequeña parte de las cantidades totales compradas y vendidas. Por otro lado, actúan libremente sin la coerción del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más, miren, el mercado funciona de una manera, si un producto es muy apetecible, lógicamente van a haber muchos, muchos productores, que les dije que los productores son los oferentes o son los vendedores, como ustedes lo quieran tomar. Entonces, estos, lógicamente, entre más competencia haya, ¿qué lo va a determinar quién vende más o quién vende menos? Está en función del precio, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes como consumidores, como demandantes, ustedes pueden comprar donde ustedes quieran. Y nadie puede influir sobre el precio, es decir, que porque un producto aquí vale 20, en todos lados va a costar 20. No, lógicamente, lógicamente, en unos va a ser, en unos va a ser más, en unos va a ser más barato, como en otros puede ser más caro. Eso es cuestión de que ustedes decidan hacia qué parte se orientan. Licenciado, ¿ahí entraría la oferta y la demanda? Eso es, de eso estamos hablando, básicamente. Cuando hablamos de oferta y cuando hablamos de demanda, lo que estamos hablando, básicamente, es de eso, de compradores y vendedores. El vendedor, pues, lógicamente, va a ser el oferente, ¿verdad? O el productor. Y el demandante, pues, va a ser, el demandante va a ser el consumidor o comprador. ¿Estamos ahí? Sí. Eso es en cuanto a un mercado de competencia perfecta o de competencia pura o libre, como se le quiera llamar. Se le llama libre porque el Estado realmente no interviene. El Estado lo único que interviene es en condictar reglas para que no haya monopolios, para que no haya especulaciones. Y dicta las reglas para que todos puedan competir en las mismas condiciones. Eso es, precisamente, y sería el mercado ideal, ¿verdad? Pero aquí en nuestro medio, recuérdense que se ha dado que hay ciertos productos, que sí hay monopolios, que ahorita vamos a ver unas características más. Entonces, luego tenemos nosotros, luego tenemos nosotros lo que es, básicamente, el mercado de competencia imperfecta, que sería el segundo. Ya vimos el mercado de competencia perfecta o libre. Ahora vamos a ver el mercado de competencia imperfecta. Entonces, que alguien lea, por favor. Este mercado se presenta cuando no existe gran número de vendedores y o compradores. La falta de competencia del lado de la oferta da lugar a los siguientes mercados. Monopolio puro, hay un solo vendedor de un artículo y muchos compradores. Oligopolio, existen pocos vendedores y muchos compradores. Bueno, ahí tenemos un cuadrito. Aquí ya vimos dos en competencia imperfecta y aquí ya estamos hablando de uno de los primeros dos mercados. El monopolio puro, ¿sí? Y el oligopolio. Bueno, la característica es que en el oligopolio hay pocos vendedores, ¿sí? Pocos vendedores, es decir, pocos oferentes. O pocos productores. Y hay muchos compradores, es decir, hay mucha demanda. Entonces, luego tenemos nosotros el monopolio, el monopolio puro. Que ese solo hay un oferente o un vendedor y existen muchos compradores. Por ejemplo, un ejemplo del último, del monopolio, ¿qué podría ser? En este caso, ¿puede ser la Coca-Cola, Alic? El mismo ejemplo, porque, o sea, los que ven y los compradores, somos nosotros los compradores, ¿no? Miren, pues, el cemento. Porque la Coca-Cola, bueno, tiene otras bebidas, pero la Coca-Cola tiene un competidor, ¿verdad? Un competidor que va a ser, ¿qué? La Pepsi. La cerveza Gallo tiene algunas, pero mírenlo. Ahí eso se ha vuelto, se han vuelto oligopolios porque han visto ustedes que las marcas de cerveza que entran normalmente las compra la cervecería, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van encontrando, van encontrando Heinecker, van encontrando Dorada, van encontrando y otro montón de marcas. Pero ahí son, esos se llaman oligopolios porque realmente, aunque no lo diga, solo lo que van comprando son las patentes y ellos las venden. Pero esos podrían ser los oligopolios y un monopolio puro que yo pongo aquí es la licorera, ¿va? Aquí solo hay una, ¿o no? Sí. El cemento. Solo es uno. Han entrado otras marcas de cemento, pues las compran, las han quebrado y ahí se quedan, ¿verdad? Esos pueden ser unos ejemplos. Lo que es la Coca-Cola que usted pone, está la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Esos son oligopolios porque son muy pocos los que hay aquí en el país, ¿verdad? Y porque sí, los dueños son diferentes. Ahora, eso es en cuanto a lo que es el monopolio y el oligopolio. Luego sigamos, por favor. Eso es por el lado de la oferta, ¿verdad? Por el lado de la oferta, será el monopolio y será el oligopolio. Por el lado de la demanda, será... Leamos ahí, por favor. Cuando la falta de competencia se da del lado de la demanda, se presentan los siguientes mercados. Monopsonio o monopolio de demanda. Existe solamente un comprador y muchos vendedores. Oligopsonio u oligopolio de demanda. Hay pocos compradores y muchos vendedores. Bueno, entonces, ustedes se dan cuenta que hay una división ahí que ustedes la van a ver detenidamente. Ustedes estén haciendo su repaso. Que hay cuatro tipos de... Dentro de la competencia imperfecta, hay cuatro tipos de mercado. Dos por el lado de la oferta y dos por el lado de la demanda. Cuando hablamos nosotros por el lado de la oferta, tenemos el monopolio y tenemos el oligopolio. Y por el lado de la demanda, tenemos el monopsonio o monopolio de demanda y tenemos el oligopsonio u oligopolio de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que por el lado del... Este... Por el primero, cuando hablamos del lado de la oferta, son pocos los oferentes y muchos los demandantes. Y cuando hablamos por el lado de la demanda, son pocos los demandantes y son muchos los oferentes. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? Sí. Lógicamente, pues, en nuestros tiempos, lo que debería de prevalecer, pues, es un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Porque, básicamente, lo que viene a regular este mercado, pues, es el precio. Porque en base a precio, ustedes... Ahí está todo lo que ustedes puedan adquirir. Ahí está todo lo que ustedes puedan adquirir. Y ahí está. ¿En función de qué? ¿En función de su capacidad monetaria que ustedes tienen? O lo que es lo mismo decir, la disponibilidad económica que ustedes tienen para poder adquirir cualquier bien que ahí está en el mercado. Y solo es cuestión de que ustedes comiencen a... Que ustedes comiencen a... ¿Cómo se llama? A... A adquirir. Hasta ahí estaríamos nosotros... Hasta ahí estaríamos nosotros... Con lo que es básicamente estas diferencias de mercados. Ahora, luego tenemos nosotros... Luego tenemos nosotros... ¿Cómo se llama? Vamos a seguir con una parte que les voy a enviar de una vez para que vayamos trabajando. Que entraríamos a lo que es propiamente lo que es demanda y entraríamos a ver lo que es oferta. Si ya estamos entrando a lo que es mercados. Ahorita se los hago llegar. Vamos a ver... No sé si ahí les llegó, por favor, Karina. Ya, licenciado, y ya lo compartido una vez en el grupo de economía. Sí, vale. ¿Qué es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que vamos a ir haciendo algunas... Vamos a ir haciendo intervenciones. Unas intervenciones más de parte de ustedes. No sé si ya todos los tienen. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Ya? Bueno. Entonces tenemos ahí... Tenemos ahí lo que es la demanda y la oferta. Que era lo que la compañera había hecho la observación hace unos minutos, ¿verdad? Entonces, podemos abrir ahí, por favor. Bueno. Ahora voy a entrar con ustedes aquí. Ahí tenemos la oferta y la demanda y el mercado. Bueno. El mercado aquí, si ustedes se dan cuenta, está definido como el juego de compradores y vendedores. En los mercados se determinan las cantidades y los precios de los distintos bienes y servicios. O sea, el movimiento, el consumo o la adquisición que se pueda tener de determinados bienes y servicios está en función de qué? Está en función del precio, que son los que vienen a regular los mercados. Los mercados ya pusimos nosotros que son organizaciones, organizaciones sociales, les llamo yo, donde hay oferentes y demandantes, donde unos ofrecen sus productos y otros adquieren los mismos a través de su precio. Entonces, la oferta y la demanda, pues, hacen que las economías de mercado o capitalistas funcionen. Y aquí está que un mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian. ¿Se intercambian a través de qué? De un precio, ¿verdad? Que es el equilibrio. Y aquí tenemos la primera, la demanda. Las cantidades demandadas de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar, las denominamos demanda de dicho bien. La demanda del mercado es la suma de las demandas individuales que la integra. Bueno, entonces tenemos aquí la primera definición, una tabla de demanda. Yo creo que voy a... Vamos a ver si tenemos ahí el ejercicio. Vean. La tabla de demanda muestra una relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven, ahí hay un cuadrito. ¿Ya lo vieron? Ustedes van a ir escribiendo ahí en su... En una, su hojita o en su cuaderno que tienen ahí, de anotación. ¿Ya lo vieron? Sí, licenciado. Es lejos. Bueno, vean pues. Entonces, tenemos nosotros ahí, cuando hablamos de la tabla de demanda, la tabla de demanda decimos que muestra una relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Cuando hablamos nosotros de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada, aquí tenemos nosotros un cuadrito. ¿Sí? Este cuadrito, vemos nosotros que tiene un precio. El precio siempre va a estar identificado con la letra Y, que la letra Y puede ser ingreso, puede ser precio. La letra Y representa dinero o unidad monetaria. Si no se determina qué tipo de moneda es, solo se dice unidad monetaria. Luego tenemos nosotros, luego tenemos nosotros que vean que dice el precio a un precio de uno, uno, se demandan trece unidades, que serían las cantidades, a un precio de uno, cinco, dice que se demandan diez unidades, y así sucedidamente hasta un precio de tres, donde se demanda una unidad. Eso es la tabla de demanda. Ahora, luego tenemos nosotros ahí una definición que se refiere a la ley de la demanda. Dice, se refiere a la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada, en el sentido de que al aumentar el precio, disminuye la cantidad demandada. Y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, veámoslo así. Si nosotros vemos, ya sabemos que es una tabla de demanda donde se presentan diventos, precios y diversas cantidades. Ese cuadro que lo tenemos ahí. Luego la ley de la demanda dice que el precio varía en relación inversa a la adquisición de un bien. ¿Qué quiere decir esto? Si sube el precio del bien, el consumo, la adquisición o el consumo del bien disminuye. Y podemos verlo ahí. A un precio de uno, se demandan trece unidades. A un precio de uno, cinco, se demandan diez. Vean, el precio aumentó punto cinco y la cantidad demandada disminuyó en diez. Luego el precio vuelve a subir a dos y la cantidad demandada, la cantidad demandada, se disminuyó a siete. Luego tenemos a un precio de dos punto cinco, sigue subiendo la cantidad, el precio sigue aumentando, la cantidad demandada sigue disminuyendo. Y cuando llegamos a un precio de tres, cuando a un precio de tres, entonces significa que la cantidad demandada disminuye en uno. ¿Qué opinión les merece eso? Licenciado, que entre más barato sea un bien, ¿más será la adquisición? A más precio, más cantidad. No, 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 véalo bien ahí, observe bien la tabla. A mayor precio, menor cantidad. Por eso la ley de la demanda actúa en sentido inverso. El precio con el bien. Si el precio sube, el bien disminuye. Entonces ese sería a mayor precio, menos cantidad. Ajá, por eso vuelva a leer lo que dice la definición, vuelva a leer lo que dice la ley de la demanda, por favor. Vuelva a leerlo. Licenciado, este ejemplo no tiene relación con lo que hablaba la vez pasada de las mascarillas. Es igual porque al final, ¿usted consume la misma cantidad de mascarillas o no? Sí, hasta más, porque ahora pues salgo un poco más. Ya vio, o sea, eso de todos modos no, eso de todos modos no. Como el ejemplo de la gasolina, Manuel, Manuel, ¿cómo se llama? Manuel da un buen ejemplo ahí, el de la gasolina. Cuando la gasolina, ¿se acuerdan que cuando tenía que a sus picadas la cantidad, la cantidad de tránsito disminuía? La cantidad de vehículos disminuía, aunque hoy no es, a pesar que está subiendo la gasolina, se mira la misma cantidad de vehículos. ¿Por qué tenemos el problema que no hay? Miren, los buses escolares no existen, ¿sí? Los buses escolares no existen. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ahí está el bicho. Entonces, prefieren gastar un poquito más, pero sale más caro curarse o no. Ahí tal vez, como dice lo de los buses, tal vez entra el ejemplo de que ahora que hay menos buses, el precio del pasaje aumentó. Sí, porque creo que, no sé si todavía está que se usa solo la mitad de buses, ¿verdad? Era lógico. Si los buses van a la mitad, pues el doble tendría que subir, pero ahí es por una cosa muy emergente. O sea, ahí es una cuestión bien especial porque, como le repito, la enfermedad ahí está, ¿verdad? Y muchos no quieren, muchos prefieren seguir aguantando un poquito más con la subida de la gasolina. Con la subida de la gasolina, que arriesgarse a enfermarse. Pero tenemos un ejemplo, otros tipos de producto, ¿verdad? Que había una marca, la KN95, que antes costaba, hay mascarillas que llegaron a costar 70 y hoy cuánto cuestan, ¿verdad? Entonces hay una diversidad. Pero hay productos muy en consumo. Si hablamos en alimentos, definitivamente cuando un producto sube menos, ustedes buscan un sustituto. Dejan de consumir el más caro y consumen uno más barato. Por eso la ley de la demanda actúa en sentido inverso al precio. A menor precio, mayor demanda. Y a mayor precio, menor demanda. Esa es la relación de la ley de la demanda. ¿Les queda claro eso? Bueno, entonces, nosotros tenemos ahí, nosotros tenemos ahí, la siguiente que sería la curva de demanda. Voy a, hoy no saqué mi, mi, voy a sacar mi pizarrón, permítanme porque eso lo vamos a hacer de una vez aquí. Sí, permítanme un segundo. Ahí está. Bueno, ¿se escucha ahí, jóvenes? ¿Se miran? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, porque vamos a desarrollar esto. Ahora, para seguir con la clase, vamos a, vamos nosotros a hacer lo que se llama la curva. Nos quedamos en la ley de la demanda que ya, ya nos queda claro que es la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada, ¿verdad? O sea que, a mayor precio, menor cantidad, y a menor precio, mayor cantidad. Esa es la relación inversa. Y la curva de demanda no es más que la representación gráfica de la relación existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Eso es básicamente la curva de demanda. Y considerando que los demás factores se mantienen constantes, ¿qué queremos decir con esto? Entonces, que vamos a hacer un gráfico, vamos a hacer un gráfico que nos venga a representar lo que es la curva de demanda. Entonces, para hacer la curva de demanda, vamos a utilizar un cuadrante. Ese cuadrante que vamos a utilizar nosotros es del plano cartesiano. Decimos del plano cartesiano porque hoy solo vamos a hacer eso acá. Tenemos nosotros, tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos nosotros este plano. Entonces, esta es una X, que eso lo han visto, lo vieron ustedes en la secundaria. Tenemos nosotros acá Y. Tenemos nosotros acá Y. Tenemos nosotros acá X. Y tenemos nosotros acá X. Bueno, lo primero, les dije a ustedes que Y representa ingreso, coma, representa precio. O sea, representa dinero. Ahora, X podemos identificarlo como Q. Y esta Q lo que representa son cantidades. Bueno, cuando hablamos de estas X, estas Y se les conoce como ordenadas. Las Y se les conoce como ordenadas en el plano y las X se les conoce como abscisas. Estas abscisas que nosotros tenemos acá, estas abscisas, esta es positiva y esta Y va a ser positivo. Esto se refiere al primer cuadrante. Este segundo cuadrante que nosotros tenemos acá, esta es positiva, entonces esta abscisa va a ser negativa. Bueno, ese sería el segundo cuadrante. Y este tercer cuadrante que nosotros tenemos acá, esta Y que tenemos acá, esta ordenada, esta ordenada va a ser, va a ser negativa. Entonces, este segundo, este cuarto cuadrante que nosotros tenemos acá, este cuadrante, este va a ser positivo, esto va a ser negativo, esto va a ser negativo y este cuarto cuadrante va a ser negativo y positivo. Entonces, para trabajar nosotros, para graficar rectas, para graficar rectas, a nosotros nos interesa el primer cuadrante, o sea, este primer cuadrante, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. A partir de ahí, comenzamos a graficar nosotros. Vamos a dejar ahí eso y retomamos el día lunes. Por favor. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la clase el día de hoy. Disculpen ahí que esto se me desconfiguró unos minutillos, pero ya está listo ahí, ya se va a quedar ahí para que la clase, la clase del día lunes lo retomemos. Entonces el día lunes vamos a retomar nosotros con lo que es la graficación de la curva de demanda, luego vamos a ver la oferta, vamos a ver lo que es la curva de oferta, la vamos a graficar, luego vamos a sacar el equilibrio que es donde se intersectan las dos y vamos a ver la diferencia en donde entra la escasez y donde se da el excedente, eso sería para la siguiente clase y ya tienen ustedes esa guía que yo les di para que comiencen a hacer ese laboratorio y nos hablamos el día lunes.